Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fall Guys y hoy volvemos con un nuevo vídeo y esta vez vengo a traeros una cosa de la que me acabo de enterar y me he quedado alucinado y es que parece ser que después de muchísimo volvemos a tener una mid-season update en una semana sí señor, parece ser que el martes cuando acabe el evento de mejor juntos, juntos mejor o como se llame el que tenemos ahora mismo en el juego, parece ser que van a meter una mid-season update con muchísimo contenido así que si queréis ver todo lo que va a traer esta mid-season ya que va a traer un nuevo mapa de Bob Esponja el creativo muy posiblemente, nuevas cosas en la tienda y mucho mucho más no os olvidéis de darle like y suscribiros al canal si no lo estáis y vamos a comenzar con el vídeo de hoy todo esto empieza cuando Muffin sube un tuit diciendo que pues que hay una cosa bastante graciosa y es que la mayoría de la gente no se acordaba de que pues había un mapa de Bob Esponja en el juego que iban a meter a la temporada 9 y remarca un tuit de Pancake de el 3 de noviembre o sea mucho antes de que saliese la temporada nueva y vamos a leerlo sumerge en la nueva season y explora la ciudad perdida bajo el mar ¿qué pasa aquí? ¿dónde está todo el mundo? y realmente hay un monstruo marino acechando las profundidades solo hay una manera de averiguarlo y como veis pues esto fue el 3 de noviembre hablando de la temporada esto todo esto ya lo sabemos y justo un usuario le contesta a Pancake estaría genial imagina que tenemos un nivel de Bob Esponja y a lo que el propio Pancake contesta esto es un secreto vamos a conseguirlo vamos a tenerlo en el juego y sé todo sobre él la verdad es que Pancake no ha subido nada después de esto de este mapa secreto veremos a ver si lo acaba subiendo más adelante si es que en la nueva actualización ya que mañana van a meter en sí una actualización pero no va a traer todas las novedades aún así que cuando la metan al juego parece ser que van a actualizar un montón de cosas y se van a filtrar algunas cosas entre ellas esperamos que esté este mapa y que Pancake ya lo pueda filtrar como tal y bueno después de todo esto lo que hace Muffin es subir un tuit ya más extenso que vamos a estar leyendo que hablan mucho sobre esta actualización si bien ya mencioné que este martes habrá una gran actualización de contenido para agregar más tiendas creo que vendrán más que eso creo que habrá una actualización del cliente en las próximas dos semanas y déjame explicarte por qué todo se reduce a una cosa importante para Mediatonic la tienda mirando lo que se ha venido hasta ahora y lo que está programado literalmente se está quedando sin contenido de la tienda para esta temporada nos quedan solo 9 conjuntos de disfraces nuevos con más de 3 meses para el final de la temporada eso es solo 3 disfraces nuevos al mes ciertamente hay más trajes planeados otro gran punto skins de colaboración para este martes solo nos quedarán 2 skins de colaboración para lanzar que son la máscara de Doom Eternal Unicorn y el dragón de Skyrim estoy seguro de que Mediatonic ya tiene otras colaboraciones de temporada esto se alinea con la temporada 8 donde la 8.1 agregó más disfraces esto se refiere a que la temporada 2 el tropezo satelital ya tuvimos una actualización donde metieron más skins de la temporada y parece ser que van a hacer lo mismo esta temporada este también es menos importante pero ya casi no tenemos banners solo queda un banner para vender esta temporada antes de que todos sean artículos existentes ya que hay un banner nuevo casi todas las semanas en la tienda de kudos y tenemos como 12 semanas más de la temporada haz los cálculos todas estas razones me llevan a creer que nuestra primera actualización de mitad de temporada está en camino antes de fin de mes no sé que se incluiría además de más cosméticos pero aún queda mucho por venir en la temporada 9 el nivel filtrado de God Sponga, las nuevas variaciones, el creador de niveles tal vez podríamos esperar algunas correcciones de errores y la primera post proceso de vaulting de rondas de esta temporada lo sabremos pronto y bueno para que veáis lo que dice Muffin se refiere con todo esto a que básicamente con las cosas que tenemos ahora mismo en Fagas filtradas parece ser que queda muy poco contenido que justo cuando acaba el evento de Better Together de Juntos Mejor lo que pasa es que se acaban todos los shows, todas las tiendas y todo se corta justo ahí parece ser que entrará una actualización que actualizará todo esto y que va a añadir nuevos modos nuevos skins que no las han metido para que no se filtren antes y nuevas cosas entre ellas, nuevas variaciones, nuevo sistema de vaulting es decir, van a volver mapas y van a quitar, parece ser que pase eso, esperemos que sí porque parece ser que no van a hacerlo cada temporada sino de vez en cuando durante una temporada luego también tenemos que van a meter el creador de mapas y también un nuevo mapa de Bob Esponja que es que yo me enteré, me he enterado hoy de que existía eso, me acabo de enterar no miraba mucho el Twitter de Pancake en ese entonces y la verdad es que no me esperaba que hubiera un mapa nuevo y mucho menos de Bob Esponja de esta temporada ya veremos de que trata este así que bueno, hasta aquí llegaría el vídeo si os ha gustado no os olvidéis de darle like y suscribiros al canal si no lo estáis, recordad que podéis seguir a Pancake y a Muffin por Twitter ya que como habéis visto, yo el mapa de Bob Esponja ni me había enterado si lo seguís por Twitter os entraréis de las cosas mucho antes que yo y de que las suba a un vídeo pero igualmente yo subiré toda la información importante aquí como habéis visto y ponedme en los comentarios como creéis que va a ser este nuevo mapa de Bob Esponja si creéis que va a ser de caza, carrera, supervivencia como va a ser, si va a tener cosas, yo que sé, cosas nuevas, no sé bueno, y ahora sí que sí, hasta el próximo vídeo adiós a todos pero antes de irnos tenemos que dar las gracias a los miembros del canal así que muchas gracias por haber comprado la membresía este mes a Juan Mat que lleva 5 meses, muchísimas gracias a Mati Furi que también lleva 5 meses, muchísimas gracias a Lidia y a los Pujantes también lleva 5 meses, muchas gracias a Rafa que también lleva 5 meses, muchísimas gracias a Leones que lleva 5 meses, muchísimas gracias a Joaquín que lleva 3 meses, muchas gracias a Faircaming que lleva 3 meses, muchas gracias a Rayo Teledirigido que lleva 2 meses, muchas gracias a Ezequiel que lleva 2 meses, muchísimas gracias a Trapiso Paraguayo que también lleva 2 meses, muchas gracias a Em Grillo que lleva 1 mes, muchas gracias a Hamu Ibron, a Ranjeon, a Kazui, a Look Videojuegos a Amonplay, a Pixeli, a Nectius, a YoSoyYeon, a Phanmat y a Javigra así que recordad que podéis volver a los miembros del canal por solamente 0.99 pulsando un botón de unirse que está al lado del botón de suscribirse y os llevaréis algunas ventajas en el canal así que ahora sí que sí, hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!